No hay salida, no hay solución Debes hacerse tu boca al sol Y ya se tiene de marrón Si no hay luz en tu rincón No es que siempre te marcan con Y toca todo el corazón Si no te puedes levantar De ese golpe de ayer Si tu vida desafina No se lo que se sonde en él ¡Ven!" ¡Ven! 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 No sé si estoy en kesso Lucha, lucha, es lo que siempre soy Hay un amigo cerca de mí Que no me ha recibido mi amor Si no sabía que nunca se tuve Háblame tiempo, no te de todo Y no encuentras una razón Si no ardujo, arre te duro Ya no te gusta ninguna ocasión Si está que se dice si lo que se dice Si no sabía que nunca se tuve Si no sabía que nunca se tuve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!